Como el sol está saliendo 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 Dame, 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 dame por la sangre, dame, 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 por el mundo voy a amarte. Dame, 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 por la sangre, dame, dame, para decirte que eres un amor. Échame una mano, pinta, que me enanino me agrede, que estoy tan nerviosa que no sé que venció ponerme. Échame una mano, pinta, que me enanino me agrede, que estoy tan nerviosa que no sé que venció ponerme. Soltera se va a quedar, soltera se va a quedar, soltera se va a quedar. Soltera se va a quedar, soltera se va a quedar. Soltera se va a quedar, soltera se va a quedar, soltera se va a quedar. Soltera se va a quedar, soltera se va a quedar, soltera se va a quedar. Soltera se va, 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 sol y la can western o saludo de cossión a veces o a dear y la maya o saludo de cossión Spragma spragma firma 으면서 spragma 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 Y ábreme la puerta Que vengo con mucha gana De mostrar mis sentimientos Y decirte para dar Ábreme la puerta Que vengo con mucha gana De mostrar mis sentimientos Y decirte para dar Ábreme la puerta Y me quiere Oh, oh, oh Suéctate la vida Y me quiere Que guapa Que guapa Con el sol es que lo canto Yo diría que cante el público una Venga, yo digo Oh, oh, oh Cada día te quiero más Oh, oh, oh Cada día te quiero más Oh, oh, oh Cada día te quiero más Oh, 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 oh Cada día te quiero más Oh, oh, oh ¡Gracias! 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 cada dia te quiero mas juitana del rancho de madrid me tiene el ojo perdido y a morir me tiene el ojo perdido Y si todavía no quiero ver más, que no se mueva, que se la quitará, de ti se vuelve, que se la quitará. Chimbala, 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 chimbala. Corazando, chimbala, 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 chimbala. Corazando, chimbala. Corazando, chimbala, chimbala. Corazando, chimbala. Ya que miña la quiero yo, ya que no la quiero de mi un color. Ya que a mí me la quiero yo, ya que no la quiero adentro ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Cuándo todo cae? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? ¿Cuándo todo cae? Y acá tú tenés solo una vida, tenés que tener una cuenta de tía, y con ella me llevaba volando, si no te he tenido menos la contra, acá yo quiero por el día, pero me cadené de la noche mía. Y acá tú tenés que ir a la velita, tú tenés que ir a la velita. ¡Venga! ¡Vamos! Y acá tú tenés que ir a la velita, tú tenés que ir a la velita. La salida no te muera. ¿Quién te ha creído? Que por ser yo bueno, puedes ir pisando por los ríos. Que tienes el sitio, porque estoy cayendo, pero con la misma que a mí no te estoy decidiendo. Porque no hay tiempo que me cansar, pero con todo que me voy a tocar, que no hay tiempo que no te estoy decidiendo. Que tienes el sitio, porque estoy cayendo, pero con la misma que te estoy decidiendo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!